El sistema de dominación de hombres sobre mujeres que tiene 6.000 años de antigüedad lo tenemos interiorizado y al estar interiorizado necesitamos, como todas aquellas cosas que tenemos interiorizadas, herramientas para ser libres. Y para ser libres la formación es una herramienta fundamental y muchos hombres somos más libres desde que encontramos a través de la formación una posibilidad de ser mejores personas, simplemente.